Yo te pido que no vayas allá Yo voy contigo, pase lo que pase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8 Si tú amas eso me No te pierdas, yo te quiero besar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy contando estrellas al recordar Juntos llegaremos, no te dejes atrás El amor siempre ganará Siempre ganará El amor siempre ganará Un, dos, tres, cuenta los cien Dices, sí, está bien lleno Para que crees Más no es justo detenerse allí Por ser más, muchos más, muchos más Un, dos, tres, cuenta los cien Dices, sí, está bien lleno Armas desde mí Si no piensas, un poco olvidas Pocos más, pocos más Pocos más Dices, sí, está bien lleno Dices, sí, está bien lleno